Muy buenas a todos Carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un nuevo vídeo para la sección de Carpi Horror En este caso vamos a hablar de curiosidades y esterex de la película The It de este año, de 2017 Este vídeo puedo contener spoilers así que si no has visto la película es mejor que no sigas viendo más Pero bueno, tenéis la crítica también por si queréis saber un poco si me ha gustado la película o no Así que sin más, ¡comenzamos! Como curiosidad, la película se estrenó 27 años después de la adaptación para televisión de 1990 Además, en el libro se menciona que Pennywise regresa al pueblo de Derry aproximadamente cada 27 años Jonathan Brandis, que interpretó al joven Bill en el telefilm de 1990, se suicidó a los 27 años de edad Y finalmente, el rodaje de la cinta comenzó el 27 de junio It no incluyó tantos cameos del universo Stephen King como si lo hizo la Torre Oscura Pero sí que se presenta una referencia a Christine de 1963 Una de las camisetas que usa Eddie tiene un coche con una apariencia siniestra y dientes afilados Esto parece ser una clarísima referencia al automóvil embrujado También hay que comentar que aparece un Playmouth Fury en esta novela Eddie no es el único personaje que tiene una camiseta que hace referencia al enorme universo de Stephen King Bill tiene el logo en una camiseta de Tracker Bros, una compañía naviera local basada en el pueblo ficticio de Derry En la novela, esta fábrica es el lugar donde la versión adulta del personaje mencionado se encuentra nuevamente con Pennywise Esta prenda podría ser una pista del conflicto que podríamos ver en la segunda entrega Richie también llevó una camiseta de una tienda departamental llamada Freezes Sin embargo, esta sí existió en Bangor, Maine hasta su clausura en 1985 Este easter egg es más una referencia al verdadero hogar de Stephen King La película da pistas acerca de la oscura historia de Derry en numerosas ocasiones Pero los fans, de buen ojo, estarán especialmente intrigados por el mural pintado en los callejones detrás de Quality Mead y la farmacia Esta narra la historia de Bradley Gang, un grupo criminal que fue masacrado por los residentes del pueblo décadas antes durante uno de los asesinatos de Pennywise Es probable que la secuela ahonde más en el pasado de la localización y en las primeras manifestaciones del payaso Como ya sabéis, esta no es la primera vez que IT ha sido adaptada La nueva película presenta un divertido tributo a la miniserie de 1990 Una de las escenas más memorables de esta película es cuando Richie está atrapado en una habitación llena de muñecos de payasos Uno de esos muñecos está claramente modelado con la apariencia del Pennywise de Tim Curry En un pasaje del libro de IT, uno de los protagonistas se queda a descansar bajo una estatua de Paul Bunyan Momento en el que ésta se despierta e inicia una persecución con él En la nueva película se optó por no incluir este momento aunque sí se hace una referencia al mismo haciendo que los perdedores se reúnan bajo esta estatua Además de esto, IT encierra otras referencias a otras franquicias de cualquier tipo de género Por ejemplo, vemos como emiten Arma Letal, también vemos como emiten Batman y entre ellos también se hace referencia a una franquicia de terror de los 80 Pesadilla en el Mestreet En uno de los cines de Derry proyectan Pesadilla en el Mestreet 5 Además, otra muestra de una referencia a Pesadilla en el Mestreet es la escena en la que Beverly Marsh es sorprendida por un chorro de sangre en un lavabo una reminiscencia a la forma en que murió Johnny Depp en su cama a manos de Freddy Krueger La película presenta cada una de las fobias que tiene el Club de los Perdedores pero nunca coloca explícitamente, a diferencia de la miniserie y la novela el miedo que tiene Richie sobre los hombres logo Sin embargo, sí se juega con esta idea en una escena en donde Pennywise se aproxima a su presa y sus manos mutan a unas garras peludas No sería sorprendente que en la secuela se trate más este tema Mientras Patrick Hochstetter se dirige hacia su muerte él ve un globo rojo adornado con la frase Yo amo a Derry Esto es una referencia a uno de los primeros capítulos de la novela donde un hombre homosexual llamado Adrian Mellon es golpeado hasta la muerte mientras vestía una gorra con las mismas palabras En el libro, Patrick tiene esta orientación sexual y esta podría ser la forma sutil de reconocer este hecho La película no profundiza en las proporciones esotéricas de la novela o explica completamente la naturaleza inmortal de Pennywise Sin embargo, sí obtenemos un vistazo de la verdadera forma del villano cuando secuestra a Beverly La mandíbula del payaso se abre para revelar tres luces que giran Estas se llaman las luces de la muerte Antiguas y siniestras formas mágicas que normalmente solo existen en un reino llamado Macro Universo La postal que Ben envía a Beverly también encierra otro easter egg En ella se puede ver el Derry Standpipe Una torre de almacenamiento de agua que en el libro de It era empleada por Pennywise para ocultar los cuerpos de sus víctimas Tal vez hayáis notado que en numerosas ocasiones la cámara se enfoca en la bicicleta de Bill y en su placa de identificación que dice Silver Esto es porque el lazo entre estos dos es crucial en la novela original King establece como el medio de transporte es una de las pocas fuentes de confort y escape de la miserable infancia que tiene Bill La bicicleta se vuelve igual de importante cuando la versión adulta del personaje regresa a Derry 30 años después Así que quizás veamos más sobre esto en la secuela Tampoco se habla explícitamente de Maturín, una antigua tortuga que representa el bien y es el gran némesis de Pennywise Sin embargo, hay dos referencias a estas criaturas marinas que podrían ser consideradas como un tributo a este dios El Club de los Perdedores ve brevemente a una tortuga nadando en el lago Pero, más significativamente, Billy sostiene uno de estos animales reconstruidos con piezas de Lego durante su primer encuentro con el payaso Cerca del final de la película, vemos que el Club de los Perdedores hace una promesa cogiéndose de las manos en un círculo jurando que regresarán a Derry si Pennywise vuelve nuevamente El orden en el que los niños se alejan es muy intencional pero tendrás que ver la siguiente película para saber qué significa Y hasta aquí llegamos hoy Pennywise y yo nos despedimos Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo Si vosotros tenéis alguna curiosidad más o asteredad que yo no haya contado podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!